Funcionarios del gobierno brindaron este día 22 de noviembre detalles sobre el recibimiento de visitantes al país como parte del Plan Fin de Año 2022. Durante la conferencia, la ministra de Turismo, Morena Valdés, afirmó que El Salvador ha tenido una recuperación de más del 90% del sector turístico respecto al 2019. De enero a octubre de 2022, respecto al 2019, hemos tenido una recuperación de más del 90% del sector turístico. Tenemos 1.9 millones de ingresos de visitantes, lo que quiere decir que vamos en un 94% de lo proyectado a la fecha, detalló la titular de Turismo. Destacó también que a la fecha se ha registrado más de 1.700 millones de pesos en ingresos de divisas. El incremento en divisas se debe a que los visitantes se están quedando más tiempo en el país.